Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo Si quieres puedes purificarme Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo Lo quiero, queda purificado Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado Jesús lo despidió advirtiéndole severamente No le digas a nadie, nada a nadie pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio Sin embargo, apenas se fue empezó a proclamarlo a todo el mundo divulgando lo sucedido de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos y acudían a Él de todas partes Palabra del Señor Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo la primera lectura que seguimos del libro de Samuel ayer comentábamos que nos hacía crecer un poquito más en la esperanza Hoy nos hace crecer en las otras dos virtudes la virtud de la fe y la virtud del amor y nos cuenta una doble derrota sufrida por el pueblo de Israel Ellos como que estaban muy seguros de que no les iba a pasar nada frente a los filisteos ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios y entonces van a la batalla y tuvieron una pérdida tremenda la primera batalla cuatro mil hombres Entonces vuelven se reúnen deliberan ¿Y por qué nos pasó esto? Y entonces ¡Ah! Es porque falta Dios nos faltó Dios ahí y entonces mandemos a Dios con las tropas y creyeron que mandando el arca mandaban a Dios El arca el arca de la alianza ¿Se acuerdan? Aquello que había llevado Moisés en el camino como comentábamos ayer El arca de la alianza era santísima para ellos y ellos sentían que iba Dios con las tropas Ahora sí y entonces a gritar a pelear y vamos a ganar y les fue peor Perdieron como treinta mil hombres dice la lectura Se les llevaron la alianza perdieron el arca perdieron hasta el arca A nosotros no nos puede pasar nada porque somos porque somos de Dios pero tuvieron dos derrotas siempre siempre les podía pasar Los guardianes del arca fueron los primeros en caer Los sacerdotes los hijos del sacerdote Elí ahí quedaron tendidos en el campo de batalla A nosotros no nos puede pasar nada porque somos de familia sacerdotal Y ahí quedaron muertos en la batalla Estos acontecimientos que nos pueden llamar mucho la atención se inscriben dentro de una historia en la que Dios va como purificando la fe de su pueblo porque ellos estaban muy convencidos de que no les iba a pasar nada y si les pasó Entonces la manera la manera como Dios protege no es porque yo soy de una familia sacerdotal la manera como Dios protege no es porque como yo soy del equipo de Dios entonces a mí no me puede pasar nada Esa no es la manera de la protección divina Uno lo puede traducir un poco a nuestro lenguaje a las circunstancias nuestras de todos los días Por ejemplo pensemos en alguien que entra en una vida religiosa en un convento en un monasterio y se produce como un cambio en lo exterior por ejemplo en el vestido y uno puede creer que a uno no le pueden pasar muchas cosas ¿y por qué? porque llevó esta vestimenta Decía alguien una vez con cierto tono medio como sarcástico que eso de ponerle por ejemplo un hábito a una niña era como disfrazarla de santa Él lo decía con una intención un poco mala pero a nosotros nos puede servir como una muy buena enseñanza porque si nosotros estamos hablando de un disfraz entonces lo que hay dentro de ese vestido no es un santo pero si lo que hay dentro del hábito si es un santo entonces no es un disfraz sino que ese vestido corresponde a lo que es esa persona empieza a ser como hipocresía o disfraz en el momento en que eso no corresponde a lo que está viviendo la persona ahí empieza a ser una mentira y lo grave lo más grave es que esa mentira se la crea uno mismo más o menos como los israelitas pues con hábito y todo uno puede cometer pecados iguales o peores que todo el mundo ¿por qué? porque solamente la conversión del corazón solo un corazón fijo en Dios solo un corazón creyente en Él solo ese corazón puede aspirar a la gracia esto es algo de lo que le puede pasar a uno la enseñanza que hoy podemos sacar es que esta primera lectura nos invita entonces a revisar cómo anda nuestro corazón si no estamos haciendo algo como un uso supersticioso de los signos sagrados por ejemplo una cruz que uno lleva al pecho o en la cintura una vestimenta religiosa incluso un comportamiento puede ser un fetiche si el corazón no está enteramente en Dios y eso era lo que no tenía el pueblo de Israel el arca era un fetiche era un amuleto en ese momento era como un seguro para ellos y Dios quiere que nosotros no tengamos más seguro que su presencia que su gracia te basta mi gracia dirá muchos siglos después el mismo Dios a San Pablo Dios nos necesita pegados fundamentalmente a él si estamos unidos a él todo lo otro cobra sentido todo lo otro es verdadero todo lo otro habla de Dios y no vamos a ir a una batalla para perderla por otra parte el pueblo de Israel así como tenía estos fetiches o tenía como principio de fetichismo con las cosas sagradas como el arca así también tenía como ese temor supersticioso que lo llevaba a calificar las cosas de puras e impuras por ejemplo tocar un cadáver producía impureza en la persona que lo tocaba hay una especie de pensamiento casi mágico en eso de lo puro y lo impuro y repito así como el arca tenía que ser considerada como una especie de amuleto bueno así también ciertas cosas eran como impurezas como si fueran amuletos malos y por eso estaba la prohibición por ejemplo de tocar a los leprosos si una persona tocaba un leproso quedaba impuro hoy en el evangelio vemos a Jesús por encima de esa ley los leprosos tenían que mantenerse a distancia de la gente en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso y en aquel tiempo se acercó a ese leproso Jesús las dos cosas estaban prohibidas por la ley ¿qué tenía Jesús para que se le pudiera acercar el leproso? tenía amor tenía amor más allá del fetiche tenía gracia más allá de las distinciones de lo puro y de lo impuro si quieres puedes limpiarme y sintiendo esa misericordia extendió la mano y lo tocó aquí se revela esa potencia de la misericordia divina que va más allá incluso de la petición del enfermo no solo limpió de la lepra sino que además lo rehabilitó lo admitió de nuevo en la sociedad humana porque este hombre no solo tenía el resentimiento en su corazón sino que tenía también la enfermedad en su cuerpo y ambas y de ambas fue sanado la misericordia de Cristo hace el doble milagro la salud para el cuerpo y la sanación para ese corazón que estaba herido y marginado durante tantos años bueno hermanos la enseñanza entonces para nosotros yo creo que es muy hermosa y que es muy clara más allá de las clasificaciones sobre lo puro y lo impuro y más allá de los amuletos y de los fetiches hoy las lecturas nos invitan a una fe muy madura y a un amor crecido a un amor adulto por eso creo que fe y amor son el mensaje de estas lecturas ambas ambas virtudes nos invita hoy a crecer crecer en la fe hasta que aprendamos a vivir en la gracia aprendamos a vivir de la gracia y aprendamos a vivir para la gracia y crecer en el amor hasta vencer todos nuestros distanciamientos todos nuestros prejuicios y saber que primero están siempre los amados de Dios bueno es Dios en Jesucristo quien nos ha enviado hoy estas enseñanzas que Él entonces nos conceda aprovecharlas para nuestra vida y que Él nos conceda practicarlas para su gloria que así sea y que Él nos conceda la y él